Pasillo del Barça para el flamante campeón de la Copa del Rey, ambiente de gala en Heliópolis, en el estadio Benito Villamarín, en el partido que enfrentaba en esta jornada 35 en la Liga Santander, a Betis y Barça, Araujo, Ruiz Silva y el larguero. Ruiz Silva acaba de sustituir al lesionado Claudio Bravo. Aquí Guido Rodríguez, de lo mejor del Betis, envía el balón al palo. Ahí podéis apreciar cómo no está Marc-André Ter Stegen, jugó Neto, no viejo, el portero alemán que fue baja. Aquí interviene el exportero del Valencia para salvar ese disparo gajarro de Juame. Se cantó el gol en las gradas del Benito Villamarín. La llegada es de Ferran y cómo adelanta su posición Ruiz Silva para evitar el tanto del ex del Valencia. La presencia de Ansu Fati y en el segundo balón que tocaba, el balón a gol. Le da mordido pero entra la sonrisa de Ansu Fati a los 76 minutos 0 a 1 en el estadio del Betis. Poder intimidatorio de Ansu Fati y aquí Mar Bartra entrando como Pedro por su casa y rematando con el alma. O para ser más exactos, con el hombro derecho. Ahí lo podéis comprobar. Lograba al cabo de tres minutos el tanto del empate y aquí pudo adelantarse el Betis. Pechela primero, el Panda después. Pero el que iba a vencer iba a ser el Barça. Centro de Alves y golazo de Jordi Alba. Que le daba la victoria en la Champions para la próxima temporada al equipo blaugrana. Remate de volea inapelable. Golazo de Jordi Alba. Al final se llevó los tres puntos del Barça que estará en la Champions la próxima temporada. Betis 1, Barça 2. La primera parte me he inventado la clavícula y encima le he rematado con el mismo donde tengo el dolor. Pero bueno, no sé, ese gol lo he metido con el alma. Era una ilusión, era un sueño y lo convertimos en una realidad totalmente. Compitiendo, jugando todos los partidos, yendo a ganar, ganándole a grandes rivales. Hoy hemos hecho un partido también para ganarlo. Creo que ha sido injusto el resultado. Pero es verdad que el Barça también ha hecho un buen partido y al final se lo lleva. Sí, lástima que hemos empezado a ganar tarde. Al principio de temporada nos dejaron muchísimos puntos. Que eso se hacía a cuesta arriba. Y al final, bueno, creo que hemos ido mejorando. Pero hemos llegado tarde a esta liga. Y bueno, el Barcelona siempre tiene que luchar por todos los objetivos. Pero bueno, el objetivo después de no haber ganado la liga era clasificarse para la Champions. Y ahora intenté quedar segundos para ir a la Supercopa también. ¡Goles, paradones, todos los resúmenes! ¿Aún no estás suscrito? ¡Sigue a la liga en YouTube! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!